Terminando el descanso están los jugadores que disputan hoy la final de Estados Unidos de la categoría primera. Nos referimos a Milton Bollia y a Christian Edelstein, que disputan en esta cancha 2 el último partido para consagrar al vencedor del último torneo grande de la temporada 2012. Se acerca a Milton y lo que entendemos es el comienzo de un set de estos 5. Milton lo tenemos ahí listo para comprensar un servicio más. Preparando su servicio. ¿Cómo va Milton? 6-3, 6-3. Doble 6-3 lo escucharon. Declaración directa de él. Era lógico, era cierre de set. Con dos sets arriba, todas las chances para vuestra de ganar la Edelstein en esta importantísima final. Comienza el servicio. La bola se va ancha. Muy buena pelota. Guarda de boya con muy buena rosca que la bola hace picar. Tal vez la cancha ayudó un poco en que el pique no fue muy bueno. Pero lo incomoda al devolver a Edelstein. Y logrado un punto para ponerse frente a 0. El jugo de Edelstein es netamente ofensivo. Busca en todo momento el ataque. Las pelotas profundas. A riesgo de cometer este tipo de errores, tal vez. Pero pocas veces lo hace. Desarrolló su planteo táctico en un modo como dijimos. Pedirá el ataque constante. Y no le va mal. Y no le va mal. Y a esto le pasa factura. Como en el tanto de recién. No te intenta pegarle. Firme. Fuerte la pelota. Se le escapó. Por fácil un metro la bola. Lo tiene para cerrar. Salió defendiendo bien. O sea, pero se escapó en ese bull en el último tramo la pelota. Gran tanto en este momento. Tendremos un ace de golea. Ven, jugando el fondo. Ahí buscando asesinar con ese drive. Lo logra de manera excelente. Así que vamos a dejar la cancha así. Y la número 2. Con la final de Estados Unidos. En la primera categoría. Milton Borja. Christian Edersen. Para circuitotenis.com. Leandro Ferrari.